La tercera edición de los 10K de la ciudad, prueba atlética que recorre las principales calles y avenidas de la capital por la noche, se celebrará el sábado 5 de abril a partir de las 19 horas y sus organizadores confían en establecer con 10.000 personas oficialmente inscritas un nuevo récord de participación. En esta ocasión no existirá un premio económico para los primeros lugares y la carrera pasará a ser una actividad de entretenimiento antes que una competencia deportiva. A la fecha están inscritos de forma oficial más de 7.200 corredores y los interesados pueden registrar su participación en la comuna capitalina, así como las agencias del banco patrocinador con un costo de 150 quetzales. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. Publiии.